en la Comisión de Constitución. Estamos en la línea telefónica con la congresista Marisol Espinosa. ¿La tenemos? La tenemos a la congresista Espinosa de APP. Ella ha sido parte de la Comisión de Constitución. Congresista Espinosa, ¿cómo ve una situación ya de archivamiento de este proyecto de ley? ¿Usted votó dentro de los que estaban a favor del archivamiento? Así es. Muy buenas tardes, Mónica. Primero, expresar mis condolencias por el fallecimiento de uno de los entrenadores más importantes que ha tenido el Perú, Mambo Pan, que nos hizo saltar de alegría cuando nos llegó a los escenarios internacionales. Así que es una irreparable pérdida. En segundo lugar, efectivamente, voté a favor del archivamiento de la propuesta porque, básicamente, creo que ya habíamos transitado todo el camino para ver un predictamen que se analizó el día de hoy. ¿Usted cree que ha sido concienzudamente analizado el predictamen? Porque varios de sus, no compañeros de bancada, pero sí compañeros del Congreso, en el caso de las izquierdas, en el caso también particularmente del congresista Violeta y los miembros de la novísima bancada liberal, se fueron porque consideraban que había una arbitrariedad en el manejo de la Comisión. O sea, ¿usted considera que sí se ha debatido lo suficiente dentro de la Comisión para dar un veredicto de ese tipo? No solo se ha debatido, sino que hemos estado, incluso cuando ha sido semanas de representación, nos hemos quedado para continuar debatiendo. Todos hemos planteado, incluso propuesto, quienes podrían venir. Se ha analizado con expertos tanto a favor como en contra de la propuesta. Era una propuesta que ha tenido bastante exposición, se ha discutido a lo largo de, desde que se instalaron las comisiones en el mes de agosto. Ahora, a ver, ¿qué escenario, digamos, cuál debe, cree usted que va a ser el escenario de respuesta? Dentro de unos minutitos comenzará una conferencia de prensa tras la reunión de Consejo de Ministros, que sí, es una reunión semanal, pero no debe ser rutinaria, teniendo el resultado de lo que ha decidido la Comisión de Constitución. ¿Se viene la cuestión de confianza? A ver, primero que no se podría presentar una cuestión de confianza. Sobre otro proyecto en el mismo sentido. Podría presentarse una cuestión de confianza sobre un nuevo proyecto, pero me parece absurdo llevar a la población a una situación de más polarización y confrontación. Los políticos estamos para solucionar los problemas de la población, no para generarle crisis de inseguridad y de inestabilidad. A ver. Ya muchos... Sí, sí, siga, por favor. Un escenario de post-crisis no puede ser un escenario de confrontación y enfrentamiento. Nuestro llamado desde Alianza para el Progreso es un llamado al diálogo, un diálogo sereno, un diálogo tranquilo, con una agenda mínima. ¿Pero usted cree que cabe ese diálogo? Tiene que... Así no... Ellos no quisieran. Yo creo que todos estamos obligados por el compromiso que tenemos de haber jurado por esta Constitución. Bien. Congresista Espinosa, en este sentido, votar, digamos, con la misma dirección que Fuerza Popular y el APRA, ¿a ustedes, digamos, les hace bien en términos políticos frente a la ciudadanía? Nosotros estamos pensando en la ciudadanía. No estamos poniendo nuestros intereses personales, que serían, por supuesto, de ir a una elección. Tenemos un partido organizado, pero estamos anteponiendo los intereses personales frente a un tema de tranquilidad, de seguridad y sobre todo de respeto a la Constitución, al reglamento, en tiempos en que cualquiera cree que solamente con opinar es válido pasarse la Constitución, el reglamento. Son las reglas mínimas de convivencia de una sociedad. Y son las reglas mínimas que se tienen que respetar, sobre todo viniendo de parte de los políticos. Si no estamos dispuestos a respetar reglas mínimas de juego, ¿en qué panorama estamos? En un panorama de caos, de crisis, de inestabilidad y sobre todo de anarquía. El país no merece una situación ni de inestabilidad ni de anarquía. Pongámonos a trabajar para que las fronteras, y esta es la política de propuesta de alianza para el progreso, no sean puertas abiertas para la delincuencia como lo es ahorita en suyo que está muriendo la gente por el ingreso de dineros ilegales o la zona de Tambo, la zona del Cenepa, en la zona de Amazonas, o la zona de Madre de Dios que sigue sufriendo. Si hablamos de inseguridad, es en todo el país y de manera transversal. Muy bien. En todo el país. Gracias, congresista Espinosa, muy amable por atender nuestro llamado. Vamos a una pausa, ya regresamos.